¿Qué es una molienda? La molienda es cuando uno muele caña y le saca todo el jugo y lo exprime todo. Nos seguimos de llevar las cañas de mi pa. ¿Verdad que sí? Pa, si no a ella. Y exprime todo y se comienza a hacer una masa. No sabes, Perla. Aquí van a aprender, aquí van a aprender. Nos vamos a ir en el carro de mi abuelita, pues. Aquí tenemos al chofer, busca novia. Aquí en el carro de mi abuelita vamos a dar el rol. ¿Tu mamá sí va o no? Sí, sí va a ir. Y aquí vamos a checar para el coche. Y ahorita no sé cuántas horas de camino nos vamos a aventar. Es una hora. Esperemos que sea una hora. ¿Por qué dos? Un mate, un zancudo. A ver, hermanita. Cuéntanos, ¿a qué ha pasado hasta ahorita? Hasta ahorita no hemos salido ni de cirándaro. No puedes. Esa es mi hermana. No hemos podido llegar a Guayameo. No hemos salido ni de cirándaro, gente. Porque mi abuelita traía más tiempo. Y uno viene pasando acá, tiene que coincidir. Mira, le compró un yogurito y yo también. Ahora ahí trae pan también. Y ahora le compró salsa. Salsitos. Ay, cojete. Y bueno. ¿Y compró estos chicharrones? Bueno, sí, gente. Pero todavía no salimos ni de cirándaro ni nada. Capaz de que llegamos y ya se fue la gente. Ya empezaron la molienda. ¿Tú qué opinas de eso, chaval? Está lejos. Guayameo está lejos. Yo no sé. Yo no sé, pero está lejos. No le gusta nada más. Ya para acá, pero aquí están los burros. Ya para acá, ya están los burros. Ya se están los burros. Pero aquí tenemos gente de allá. Ya tenemos el camino. ¿Ahorita cuando nos falta? Ya no. ¿Ya no? Ya tenemos gente que se nos va a mostrar. Bien. Con la molina por fuera. Le hecha a Anah. Ahorita que vengan a Anah. Que es Anahue. Este Anahue. Anahue, ¿yres? Para que vean Anahue y sale. Imagínate vivir en Europa y perderte estas maravillas. Este se llama jazmín del arroyo. Era un jazmín del arroyo. Echame a Flavio, es bien bonita. Es que huele, es bien bonito. Para que... Para la gente que ira, como hay aguita ahí. Para la gente que no sabe. Mi mamá me paga mucho coción, sé, jazmín del arroyo. Y me baña con el elbo, porque no me paga. Sí, con él le quitan toda la cabeza. Esa es la abuelita. Eso. Pero dice que tú lo fueras agarrando de ahí. Mancha de mi cara, cuando me pierdas la workaround. Bueno, gente, aquí venimos entrando al famosísimo Guayameo. Después de una larga hora. Más de una hora. Nos íbamos para acá, yo creo. Una hora y algo. Ahora lo... Tenemos que serlo... Son dos, son dos. Adi. Una hora y media. No, abuelita. Una hora y cuarenta, sí. Son las treinta y cinco, mira. Pero salimos a las ocho diez. Mira, ¿eso qué es? Ah, en la cuenta. Va a ser mezcal, yo creo. Son pencas. Son maguey, creo. Maguey, haz maguey. Hay que preguntar a la caña. Pues, si, hay que preguntarlas, don. Una hora y media. Pregúntale, Guayameo. Pregúntale a tu perro. Buenos días. Buenos días. Este, disculpe, ¿dónde queda lo de la caña, lo de la molienda? Oh, este... ¿Sí estarán moliendo? Es allá para las ánimas. ¿No es aquí, aquí? Sí, para las ánimas. ¿Y es más adelante, entonces? Sí, allá le da para la... Ah, allá le da por, este, la salida allá para el Chirabe. ¿A cuál va a ir? No sabemos. ¿A qué está moliendo? A la que esté moliendo. A la que esté más allá. Nos dijeron que hay una a las nueve y media. ¿A dónde van, dice? ¿A qué moler? No sabemos, pues, señor. ¿No le dijeron a la señora Peña o a acá? A la ánima, creo. A las ánimas. Ah, ok. ¿Pero sí estarán moliendo ahí? Sí. Sí. Sí, están moliendo. ¿Pero no están moliendo? ¿O sí? ¿O andaban anunciando? No está lejos, nomás lo que tiene que voltear. Tiene que ir a agarrarra derecho. ¿Qué haces derecho por todo esto en el base? Sí, agarrarra derecho. ¿Caminando? No. ¿En carro? No, dentro del carro está allá. Sí, dentro del carro está allá. ¿Métase ahí como yendo y si llegan al restaurante ahí a mí ojo? No. No sabemos, pues, nada. No, no conocemos aquí nada. Todo el derecho hizo, ¿verdad? Ahí lo pregunta. Cuando le pega, le da manejé, de nuevo al lado a la derecha, y ya le da... Ajá. Y luego al restaurante le da hacia para acá. Ah, bueno. Ahorita preguntamos así. Gracias, gracias. Y no entendí. Ahorita voy a ir aquí a señas, ¿no? Ahorita voy a ir con señas, gente, porque la verdad es que... Mira, pues, y como ahora ya, me lo voy a preguntar, ¿dónde? La acabamos de preguntar por padre. Eso ya es el último. Eso ya es el último. Al último. Ahorita ahorita ya no, porque no vamos a alcanzar la molienda. Queremos molienda primero. Hay que mirar ahorita el restaurante Guayameo. Oh, Dios. Niña, quítate que te vamos a atropellar, ¿no? Queremos... Queremos a Raúl Ríos para presidente otra vez. Por favor. Por favor. Bien, lo que dijo el señor. Sí, bolita. Vámonos hasta la última casa. Digo, le van a dar a la izquierda y luego le van a dar a la derecha. Con las ánimas del purgatorio. Y de aquí es un arroyo, mira. Ahí no tiene agüita, mira. Apa. Y de acá, qué bonita ya. Y era que preguntaba aquí. O era, hay que volver a preguntar aquí. Ayer me quedé. Dijo que preguntaba adelante, ahí adelante. Gente, aquí vamos a llegar con puras señas. Aquí nos dijeron, pasen un arroyito. Gracias a la gente de Guayameda, de verdad. Primera vez que venimos para acá y muy bien recibidos. Y nos están tratando, sí, nos están estando bien. Van a dar una vueltita. Vamos a ir a la derecha, no como para allá. Dijo que no nos fuera a la derecha, que era para acá, para arriba. Que a la izquierda. ¿Será aquí? Sí. ¿De qué vas a poner la casa? Sí, aquí es casa. Bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Disculpen, no conoces aquí un señor, Palemón García. Palemón García. Sí. Sí. Que siembra tomate. ¿Vale? Que siembra. Es mi hermano donde vive. Ah, sí. Este, ahí por ese callejón, hacia abajo. Ajá. En la casa que está, en la primer casa. Sí. De hecho, de aquí se ve, mira, es ahí en su mano. Y nomás tiene que darle, pues está abajo aquí. Ah, gracias. Sí, en la primer casa ahí vive. Gracias. Bien, buen día. Igual. Igual. So, buenita, mi hermano. Ya ves, ya Dios. Pero primero, primero aquí donde vamos, pues. En los que venimos a huerta, porque el otro día fuimos a Catatema y no nos fuimos a visitar. ¿Qué? Aquí ven, que le damos la tienda. Eh, para allá para abajo. A rato, pues. Ahí en los mangos. Sí, mira. Aquí los mangos. Ahí tú, ¿nás? ¿Cuál, Iba? La primera. La grande, esta cosa. La mero. La mero, sí, sí, sí. No, ahora estoy alcanza. Sí, sí. No, es que, por favor, se ve en la riqueza. No, se ve en la riqueza. No se ve en la riqueza porque, por ser, por ser, por ser. Digo, por todo lo sé, ¿no es para allá? No es para allá para abajo? No, yo creo que es para acá. A mí no me hacen venir para allá. Ok, sigamos. Ahí está la pestaña del fútbol. Ah, la está grande en el patio. ¿Aquira? Muerto, muerto. Pues Guayameo está grande, perra. No, pues le mandan que hacer gratis, y tal. Ahora le pregunto al señor del burro Buenos días, para acá queda la molienda de la... ¿sí? Ahí derecho ya La que se ve más saludable, gracias, buen día Ay, el perro está cagando ahí Ay, eso le da Mira, está güerita Vacas, güerita Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ojo El pollo musical ¿Qué canta la de la mochila azul? Ay, la mochila Ay, qué lindo Ay, güerita, pueden ser que deben ir para acá Si quieren, si quieren se aguantan Queríamos, porque puede ser Bien bonito Uy, aquí va a ser feliz la gente Acá sí le duele el agua, no como a nosotros Acá se porta bien la gente, yo creo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y ¿síntate? bueno gente aquí llegamos ya hay abuelita abuelita brínquese del carro chico me encantamos de brincar abuelita vamos a comer porque aquí es que vamos a comer abuelita ya comió un pan y yogur se tiene que venir precavida ya ha comido usted abuelita con chucharrón no te preocupes por la comida ahí viene la comida pero usted tiene harto sopa marucha usted ve que tiene harto sopa marucha que ya va ahorita ya va a ver caldo abuelita que tomemos caldo miren gente allá andan cortando la caña y no y ahí ya tienen eso que ya la murieron nada que sea ay me piso este cabezón y aquí venimos llegando para que traemos el semestre de mi abuelita está bueno está bueno le gusta ahorita no no que le pregunte a ella le encanta esta cosa le ponte que si le gusta y no me hizo no digo que para que me echan la de esa y aquí las baten o que aquí es para hacer dulce o el piloncillo está bueno está suavecita sabe como a a ver esta cosa se llama jonjolino tían joles está bien o con esa o con esa la de la jonjolí este las por el pachado para hacer el batidillo mmm yo creo que sí hay unos con la jonjolí otros con leche otro con guate la jonjolí van a salir bien así los granitos de la jonjolí aquí mmm a lo mejor sí No es, les queda una bolita. Igual el pilonciso se les mira bolitas a veces. No, si es la jumbolita, lo probé yo. Y aquí está la semilla de la jumbolita. Y esas calabazas, mira. Y esas como las hacen también igual. Sí. Aquí me va a vivir, ¿ve alguien verdad? Sí, aquí veo, ¿no? ¿Usted y yo aquí? Está bonito para acá. De la calera. Sí, nomás que nos andábamos perdiendo todo el camino. Nos dábamos. Entonces, ¿es del piloncillo? ¿Es del piloncillo este? Está bueno. ¿Le gusta bolita? ¿Le gustó la de esa? Está muy buena. Está muy buena. Y ese es el molde. Ya dele. Ahí se va el espacio. ¿Esta es el molde, o sea que sí? Eso le llaman las bombas. Eso le llaman las bombas. Yo pienso que se van a hacer. O sea, hacer la meri y el tren. ¿Y las calabazas, que las sopan ahí así o qué? Yo creo que las meten en la mierda, en fermentar. ¿Aquello que es? ¿Qué dijeron que es? Esa es por la... Eso que no se van a probar. Eso que no se van a probar. Oh, ahí tienen los precios. Miel a ochenta litros, batidillo. A cien. Nosotros teníamos tentación y queríamos venir. Queríamos ir a la casa. Ahí está con la colegas, todo está bien. ¿Dejad? Todo está bien. Sí. Aquí también está tranquilo. es la primera vez que venimos así es así es salen muy espesa no como la quiera como la quiera usted la va sacando verdad tiene que ser de aquí para arriba el punto porque si no se está aquí hay agua limpia bien buena y con que suma con pan ese agua está bien limpia la acaban de poner si no allá está mi señora ya pueden pasar y eso que están haciendo ya están moliendo el jugo ahorita para que graben ay si yo quiero porque nunca primera vez que miramos todo el camino ahora me grabo el palo ah es cerca de la máquina ay si pero no me va a pegar el palo la van metiendo y se va moliendo aquí está y ahí la van metiendo y se van moliendo entonces Se va moliendo, se va trayendo el jugo de la caña para después enviarse a la evaporadora donde empieza a trabajar ya lo que es el dulce y el patidillo. Y esta también se lleva para allá? Si, de aquí se traslada la evaporadora, ya dentro de la manguera. Y uno lo chupa con los dientes y se lleva aquí volado el jugo. Si, también. Pásame el... ¿Tras ahorita para que les dejo? Ajá, si ahorita les dejamos. ¿Quieren ver como la esta moliendo? A ver, Juanita, prueba el jugo de la caña. No, ya no le pega. Ver la caña. No, ya no le pega el jugo de la caña. No, ya no le pega. No, ya no le pega. No, ya no le pega. ¿Cómo es que la gente hace todo esto? ¿Cuántos años llevo haciendo esto? Unos 10 años ya. Bueno gente, estamos preparando las piedras, nos dejamos al arroyo preparando las piedras. Las piedras tienen que estar frías para cuando ya esté lista la miel, porque si están calientes, no sé qué pasa, se me olvidó qué dijeron las señoras. Pero aquí está preparando las piedras, echándole agüita, aquí corre el arroyo. ¡Wiri, wiri, wiri, wuu! ¡Una, dos, tres! Soy Perla y me gusta la aventura. ¿Y qué más? Soy Perla y me gusta mucho Chisney. A ver, pues entonces, tú que te volteando para allá. Soy Perla y nunca puedo hacer el baño. Soy Perla y me gustan los caballos. ¿Oírla? Soy Perla y tengo dos trabajos. Soy Perla y me gusta la pisteada. Soy Perla y soy ganadera. Soy Perla y soy ganadera. Miren. Gente, pues ya para hacer la melcocha. Melcocha, melcocha. Para hacer la melcocha, se preparan piedras mojadas. Ya mojamos nuestras piedras. ¿Ya las pisamos? Pero ya la piste de alta y ya la piste de tierra otra vez. Entonces, para pedir la melcocha. Melcocha. Es un proceso. Tienes que ir a pagar el boleto de ahí con una señora de ahí y luego tienes que regresar para que te traigan la melcocha acá, la media bombada y te la reciben en las piedras y ahí empiezas a amasarla, estirarla, hasta que se vaya quedando dura, ¿no? Sí. No, 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 no. Sí, tiene que quedar dura. Sí, tiene que agarrar una textura. Este... Hay tamaño, hay medida. Media, media que bombada y entera. Así le llaman, las medidas le llaman bombadas aquí. Es por bombada, no por litro ni por kilo. Bombada, señores y señores. La coheta que está allá, chicos, esa es la bombada. Hay compañeros. ¿Dónde vas tú? Vamos a ver. Vamos a ver cómo está, cómo va hirviendo. ¿Cómo va hirviendo? Ay, nos dimos al arrebito y sale mal. Fuimos a Guayameo, nos correté una vaca, termina mal. Se dice que aquí, cada persona que mueren, la echan acá. Esta perla. O sea, es que echan arriba y abajo. Nomás arriba y abajo cae la brasa. La felices. Sí, 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 para que no se ahogue. Sí. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más, señora? Ahí va, ahí, va, ahí, va, irá. Mira, pues, ya vio. Te ganas, que te aviente mañana ahí al... Te voy a colgar una piedra del muro. Y luego esta, pero... Más a María y yo no le van a invitar, ¿por qué no nos va a dejar nada? Ya está subiendo, Recio. Sí, ya. No lo quieren. A lo que he visto, aquí no quieren a usted, ¿verdad? Sí, no lo quieren. Perla, deja de ver tú. Ya viste que no lo quieren. ¿Cómo se me hizo, Artero? Yo lloro. Yo lloro, sí, yo lloro, señor. Es que con quien me quiero, yo conozco. Sí, para que... Amor propio, amor propio. Eso es todo. Estos cabrones me quieren. Eso es todo. Es una necesidad. No son hermanos ustedes, ¿no? No, para la leña. No son parientes. Ni lo creas que va a ser mi hermana, ese cabrón. No. Tiene un parecido. Tiene un parecido. ¿Qué dice de aquí? Órale, ya. ¿Qué dice el vestido? ¿Usted con él? Sí, lo mando y mi padre eterno. Entonces, aquí no hay alguien es pariente. Sí, hay uno aquí, pero... No, usted tampoco no es pariente. Sí, los parientes somos. No, yo soy un hermano. Sí, ese es pariente de él, eres. Juan, sí, eres el papá. Yo escuché que aquí hay unos hermanos. ¿No hay hermanos? No, este tiene un hermano, pues hasta aquí ahorita. Un huevo. Estás pulo tú, cara. ¿Qué estás oyendo de la abuela, dira? Estás subiendo para rever a muchacha. y llega hasta aquí dice en ustedes más que el romero es medio huevón no le echa ya dos horas una hora desde las llegamos a las meras nueve y media casi casi iban a ser las diez no si iban a ser las diez llegamos más de dos horas entonces las dos horas usted la señora la que vende la bombada y yo? usted? usted es la mera si este pues todo bien este vamos a preguntar cuánto o cómo es eso si rinde una bombada o no? ajá que nos enseñe cuánto cómo quebraron a hacer una bombada nos dijo el señor enséñale a tomar y sale en la calcantita ahí perla me llevas a pasar para vender pero qué cosas que estamos haciendo no contemos a todos los pies esta es mera esa es mera esa es mera esa es mera esa es la bombada esta es la melcocha verdad? ajá esta es la melcocha una entera nos echamos mal? bueno puede pasarlo si cuando le dejan a su mamá y una se llevan una entera toda es mitad o mitad usted cuánto va a hacer? una mitad también porque no puedo hacer Aldo usted es aquí Aldo Aldo que haga una Aldo va a hacer una madre mira tú tú me vas a hacer Aldo tu me vas a hacer Aldo mira mi abuelita mi abuelita no? no pues yo ella dice que una para mi pareja una bombada una bombada una bombada una bombada una bombada te ha pasado tomada no? entonces agarra un boleto ya agarramos el boleto explica después de lo que estaba explicando y abajo te van a dar el boleto entonces ahorita vamos a agarrar el boleto ya pedimos una bombada cada quien mi tía y yo Vamos a hacer un documental ¿Cómo dice que nos da la bombada? A 300 A 300 la bombada Se paga la bombada aquí con la mera patrona Y le van a dar el boleto y ahora la pedimos abajo ¿Cuánto quieres? Sáquenla Miren, no, enséñale No, perro Ya está sudado Es que dije, se me cae aquí el dinero Aquí me lo dejo porque se me cae Ya saben que aquí pues uno se lo mete Ya loco Toledo Ya compramos nuestra bombada Nos dieron nuestro boleto Nos dieron nuestro boleto Entonces Explica tú Entonces, este número uno Es de lo que uno pide Entonces, si nosotros tenemos una bombada Entonces es uno aquí Si es media bombada, se le ponen a media Y ellos ya entienden Y pues Las iniciales Las iniciales de aquí Para que Para que no los hagan tranzas Para que no se O sea, pues Ya conocen ellos Sí, no No, no puedo pedir nada Pero Cada día se cambia de color esto Porque No quieren hacer tranzas a la gente de aquí Aquí no hace trampas ni nada De rancho, pero inteligente Acompáñenme Vamos a pedir la bombada No, no puedo pedir nada No, no, no Del ¿Esta te lancia ahora? ¿No te vio? ¿Viste la cubeta? ¿Esta te lancia? ¿No? ¿No? ¿Se suelta los vidrios a chopa? ¿Se suelta los vidrios a chopa? Gracias. ¿Qué? y 4 4 son dos 1 correle perlas para abajo Dos, compramos dos Córrenle, te ahí vienen Ahora tienes que grabar Sí, aquí son dos Pues échale, a mí te va a dar alguna y aquí una A ver, pero no voy a estar aquí, a ver Pero ahí nos trajo Dos Ahorita la voy a llevar para allá la otra bombada Ahí vienen dos, mamá Si hay que compartir bien No la van a levantar ahorita, corté la primera Esperen a que se frita Esperen un poquito, porque está medio Ahí calcúrenle bien para que le pongan otra media bombada Ahí son pues dos No, ahí vienen las dos juntas Sí, las dos juntas Aquí, aquí se la van a pasar A ver, de dónde voy a echar la otra Primero va a la jonjolí A ver, déjenme echarla aquí Esperen, le va a echar la jonjolí A ver, ¿de dónde va a echar la jonjolí A ver, ¿de dónde va a echar esta otra? Sí, aquí echamos todo Doña Binda no quiere Ya sí, ¿y tú? Ustedes, yo quiero echar una, la mitad tú y la otra no, de perla Y allá no le haces ahí tú ¿Por qué ibas a echar media? No, 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 no Jó, no, 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 no y 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 mi abuelita y 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 ya te va a comenzar a hacer entonces ya se te hizo ti muchacha? no y 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 a ver las demás nos quedaron una cosa chula y 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